A ver, para el jurado, número 12, ¿vale? Cami, y vienen de Westy the Devil 3. Está todo listo. Tiene que estar, el chaval tiene que estar pasando frío aquí dentro. O sea, un fresquito de la leche. A ver, os he hecho un cable, venga, a ver. No pasa nada. Vale, a ver, a ver, a ver. Ya está, aquí agarrado. Ahí, ya está. Pues, ¿todo listo, chicos? ¡Un fuerte aplauso! 28 de septiembre, de día. Los monstruos han tomado la ciudad. De alguna manera, sigo vivo. S.T.A.R.S. 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 S.T.A.R.S.